El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada informó este miércoles que el pacto eléctrico podría ser firmado en los próximos días. Con relación al horario del toque de queda, consideró que la flexibilización ha contribuido a mejorar la dinámica económica. Bueno, nosotros tratamos temas diversos y lo tratamos de manera muy general, porque como usted vio, éramos un grupo muy, muy amplio. Entonces, entrar en detalles, pero sí, nosotros como Conep siempre hemos ofendido la firma del pacto y estamos dispuestos a firmarlo cuando se nos llame, de hecho ya hemos confirmado. Y yo creo que eso es algo que se puede firmar en los próximos días. Brache y otros miembros del Conep se reunieron durante esta jornada con el presidente de la República, Luis Alenadar.